Hoy me he levantado muy tempranito Estaban cantando Maywey y los gorriones Por las calles brilla el solecito Y por mis piernas suben buenas vibraciones Y le he pegado una patada a la tristeza He cometido mil errores que olvidé Dame la mano niña tengo la certeza Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi infante Y todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada color de mi piel No se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Por la calle todos me saludan Hasta los árboles me aplauden cuando paso Aquella duda la tiré a la papelera La buena suerte me ha echado por encima el brazo Y aunque sigo como siempre sin un duro No me hace falta un euro para sonreír Dame la mano niña porque estoy seguro Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi infante Y todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada polo de mi piel No se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Le he pegado una patada a la tristeza No necesito un euro para sonreír Dame la mano niña Que tengo la certeza Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno Y va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi infante Y todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada polo de mi piel No se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirnos Bien